Yo soy Alejandro Villarreal, soy doctor en Biología, especializado en Neurociencias. Sabemos que el cerebro toma decisiones y manda las ideas a los músculos a través de la medula espinal y los nervios. En el año 93 empecé a sentir una neuralgia en el ojo derecho. Tuve una situación muy desagradable ahí, Patricia, porque quedó sin caminar, sin movilizarse y sin ver en ninguno de los ojos. Se llama neuromielitis óptica porque ataca el nervio óptico y la medula espinal. Hoy sabemos que en el sistema nervioso, imagino, en el organismo, todo tiene que ver con todo.